Un grupo de personas evitaron un desalojo allá en Veracruz con palos con machos. Ya está torando la alarma, son a 6 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos en Los Hechos Primera Línea. Oye, ni pregunta para todos y los leemos en redes sociales. ¿Qué esperan ustedes? Y como película de terror, dejaron restos humanos, restos... Los deportes de... ...copa del mundo y que por supuesto les quede buenos resultados. ¿Qué? ¿Como 20 años, 22 años? ¿De qué? ¿De la copa, no? Ah, ¿de qué hacer? Hace mucho no lo conocen. Ediciones, tres ediciones. Sí, alguien que se quede así. ¿Que alguien los alcance primero? Bueno, vamos a... Pues no ha logrado dar el ancho a esta... No, llega Tata Martino y ¿para qué va a querer recordar esos tipos? Sí, dicen mexicanos no, ¿ah? Sí, dicen mexicanos. Bueno, pues así las cosas, ahí están los deportes. Pues se le perdió la oportunidad de jugar contra Leonel... Bueno, con Leonel Messi más bien. No, y van a llegar un montón de superestrellas a Miami, así que no... Sí. No hay cabida. Están... ¿Qué le vamos a hacer? Desocupando lugares. Besos, Pablo. Volvemos más adelante. Bien, Nina, llueve en México y va a seguir lloviendo. Si usted va a salir de casa, tome nota. Nos vamos con el clima en tan solo. Teco reinició la búsqueda de este hombre que estaba atrapado en el basurero de Naucal. Esta noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Pues adelante con tu reporte. Te saludo con muchísimo gusto. Oscar Mendoza, buenos días. Feliz jueves. Otros para acá. Se tropezaban unos con otro. Bueno, caos total. Y todo por culpa... ¿Un paraguas? De un paraguas, sí. Exactamente. A alguien se le cayó un paraguas en las vías y es que resulta que millones de usuarios que utilizan el metro como transporte público, Dani. Sí, sí, sí. Son cerca de entre dos a cinco millones de personas que todos los días utilizan el sistema de transporte colectivo metro. Así es que tengan muchísima precaución porque, pues, sí, eso... Cuidado con estos artefactos, sí, útiles para esta época de lluvias, pero para el metro no le cae muy bien ni nada. O sea, lo más mínimo que a usted se le caiga en las vías del metro, colapsa la estación. Comienza nuestra transmisión a través de las redes sociales mientras hacemos una pausa comercial en Azteca 1. Gracias por acompañarnos en las diferentes plataformas digitales. Nada más les quiero mencionar que, ya decíamos, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en Threads. Entonces, esa es la nueva, la buena nueva, ¿no? Ya estamos en otra nueva red social. Justo ayer se lanzó por parte de la empresa Meta esta nueva red social que trata de competirle a Twitter de Elon Musk. Entonces, ya nos pueden encontrar por ahí. Ya se lo bajaron. Platiquen con nosotros, ¿no? Ya estamos allá en Azteca Noticias también. Pues los saludo yo también, buenos días, buenos días, buenos días a todos los tiktokeros, feibuqueros, youtuberos, instagrameros y ahora, ¿qué será? ¿Treyteros? ¿Treyteros? A mí se me hace complicada la pronunciación, no sé si estoy tan de acuerdo con ese nombre, no sé por qué habrán llegado a eso. Bueno, pero... Estaría bueno. Sí, bueno, ya no creo que Marc lo cambie. No. Ya me está preguntando Saúl que si ya tenemos cuenta de Threads, sí. Y hay cuenta de Azteca Noticias. De Azteca Noticias y de Primera Línea, así que vayan a seguirnos. Sí, en Primera Línea acabamos de realizar nuestra primera publicación hace unos minutitos cuando nuestro jefe de información, Cristian González, bajó aquí y nos acompañó al comienzo. De hecho, es Primera Línea, así damos también, pues... Dice Estefanía que apenas la instaló y que parece que está cool. A mí me parece también que está... Yo siento que es un Instagram versión como Twitter. Exacto. Esa es la idea. Me sentí súper... Está padre, ¿no? O sea, súper parecido. Digo, ya sabremos con el tiempo. Para comentar, hay una corredora de Etiopía que se quedó muy cerca de alcanzar el primer lugar en una maratona allá en Atlanta, en Estados Unidos. Sin embargo, ella se desvía justo antes de llegar a la meta porque, pues, estaba siguiendo la moto de un policía y pensaba que por allá era el camino, pero no. Estaba... No, aunque le hagas queje, aunque no hablen el mismo idioma. Acá ya está, ya estamos en esta nueva red social, nos subimos a la tendencia nuevamente meta, da de qué hablar. Elon Musk también por su lado da de qué hablar. Y es que, yo digo que ya lo venían preparando hace tiempo, desde que se negociaba que Elon no se tomara el poder y comprara Twitter. Seguro, porque hay una guerra en redes sociales y los protagonistas son el Elon y el Mark. El Elon y el Mark, claramente. Sí, y la verdad es que se ha vuelto complicado, es más complicado utilizar Twitter por estas restricciones, estas regulaciones, que las reglas que le está poniendo ahí Elon Musk, se cayó el sistema que fue el fin de semana de Twitter. Constantemente, ¿no? Sí, constantemente tiene como, pues ahí, tiene buenas rachas y malas rachas, pero como se cae el sistema y Elon Musk dice, pues nada más van a poder ver cierta cantidad de tweets al día. ¿Cuánto era? No me acuerdo, no sé si 600, era algo con 6. Este... 6 mil, no me acuerdo que la cantidad de tweets que ahora podemos revisar al día, pero pues todo eso genera controversia en las personas que utilizaban y amaban la red social de Twitter tal cual era. Y pues ya viene... Estamos apenas... A tiempo, ¿no? Qué buen timing, ¿no? Para Mark de sacar threads. Estamos apenas como investigando, conociendo la red social. Pregunta, Estefanía, que si se van a poder hacer transmisiones en vivo. La verdad es que no tengo idea, Estefanía, seguramente en el transcurso del día, este, se la empezaremos a conocer un poco más y a picarle y a saber entonces por dónde es el asunto y si tú lo llegas a saber primero que nosotros avísanos, porque yo apenas, la verdad, apenas la bajé y me estoy medio conociéndola por ahí. Dice Gambi que 600 al día, 600. ¿Cómo? 600 al día. 600 al día. Es una payasada, claro. Ya vamos de regreso al aire. 6.21 de la mañana, qué bueno que siguen conectados con nosotros a los que van llegando, pues muy buenos días, llegaron al lugar correcto, esto es Hechos Primera Línea. Tenemos que hablar de esta marcha por La Paz allá en el estado de Chiapas porque están cansados de... Se registró un incendio en los servicios de agua y drenaje allá en Monterrey y en Nuevo León, precisamente a las 10 de la noche, generando violencia en esa zona. Y justo por la violencia en Tamaulipas, pues el ejército busca reforzar la... Hay actualización sobre el caso Antara, pues ya afirmaron, comprobaron, ya evitaron prisión preventiva. ¡Halo Rubén! Segundo round. Listo, yo sé que les urge saber qué va a pasar con selección mexicana, ¿no? Sí, fíjate. El sábado hay partido, yo sé que sí. Y por ello, ¿qué les parece? Aprovechamos, ¿no? Y nos vamos directamente. Mira. Éxito, éxito. Que todo salga bien. Que haya buenos resultados. Bueno, justo que pongan el ejemplo, como debe de ser, ¿no? Así son las cosas. Felicidades por los grandes resultados. Ahora no solamente la selección femenina, sino la varonil también ya está instalada en la gran final. Pero bueno, por otra parte, Barça, pero al final del día es un refuerzo más que viene a sumar al proyecto de Xavi, ¿no? Que ya fueron campeones de liga, pero porque por supuesto quieren torneos europeos y otro tipo de títulos. Estoy contenta. ¿Sí? ¿Nos gusta? Sí. Palomeamos entonces. Sí. Perfecto, ahí está. Gracias, Pablo. Nos vemos al ratito. Gracias, Pablo. Adelante. Bueno, México lleva 50 años buscando al Mayo Zambada, a Don Mayo, este narcotraficante, líder del cártel de Sinaloa. Detuvieron ya, ¿por qué hacemos esta comparación, Nina? Porque detuvieron en tan solo tres días al agresor de este estadio. Hola, está caro. Está carísimo, está carísimo, pero está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina que ya se empiece a comercializar. Esos dos mil y cinco no quedan, ¿qué? Dos mil y dos años, pues. Sí, no, nada. Y seguramente ahorita cuesta cinco millones de pesos, pero mientras vayan perfeccionando y vayan adquiriendo piezas más baratas, pues ya empiezan a bajar el precio. Y ya va a ser mucho más accesible para nosotros los mundanos. Bueno, recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales. Ya le decíamos, no solamente estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, también estamos en Threads. También en todas las plataformas digitales, si te faltó Virril y Snapchat, estamos en todas las plataformas, por ahí pueden platicar con nosotros también en las redes sociales. Buenos días, regresamos a nuestra transmisión en los cortes comerciales. ¿A quién le gusta el plátano? A mí me encanta el plátano. Ya me agarraron comiendo. Es de mis frutas. Desayunando. Es de mis frutas favoritas. Ay, los leemos, a ver. Estamos, yo estoy experimentando aquí con Threads y les hacemos la invitación a que nos sigan como Azteca Noticias y también Primera Línea AM. Ay, como que se me cortó la voz. No sé cómo se confirma. Domingo es alérgico al plátano. A Estrefanía solo le gusta el plátano dominico. ¿Cómo? A Juan Díaz que el plátano le da sueño. ¿Sueño? Ándale. A mí me encanta, la verdad. Mi voz dice que hoy no llegó el señor de los tamales. No, pues todo mal, muchachos. Ayer estuvimos muy felices. Dice, ¿cómo es la nueva red? ¿Cómo? ¿Cómo es la nueva red? Threads. Threads. T, a ver, ¿cómo se dice? T, H, R, E, A, D, S. Así la pueden buscar. Threads. Es como, es una roba como al revés. Sí. Saludos desde Venezuela. Un abrazo a Jesús. Que sí me gustan las uvas. Ay, a mí me encantan las uvas, pero unas uvas así como las de exportación. Siempre todos los productos de exportación son mucho más grandes, duran más, son mejores. A mí sí me gustan. Me encantan. Pero esas, ya que están todas aguadas, no. No, a mí me gustan cuando están, bueno, ya no voy a decir nada porque siento que. Aquí apareció el Cristo encarnado. Saludos. Como saludos desde Colombia. Ay, espérame, soy fan de los mangos, como Dani. ¿Te gustan los mangos, Dani? Ay, me encantan. No sé por qué, sabes, pero me encantan. Hago paletas de mango, de hecho. Ahorita con el, con el calor. Ahí tengo, de hecho, un mango por hacer. Esto murió. Yo, a ver. Me gustó el mango. Vamos a ver los comentarios. Me voy a unir a. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se dice? A los que me dicen buen provecho, ya se me fue tu nombre. A Twitter, pero no sé cómo ahí ver los. Híjole, yo soy cero tecnológica, de verdad. Me cuesta muchísimo agarrarles la onda a nuevas. Profe Carlos, estamos en corte. Calmaos, tranquilos. Estamos descansando, teniendo un break. Hello. No se preocupen tanto por nosotros. Ahorita en las noticias, tranquilo. Ahorita en las noticias, quédate con nosotros. Vamos a platicar de algo bastante interesante sobre. ¿Threads? No, ¿por qué no hablamos de threads? Que la gente está preguntando muchísimo. Y para los que no están conectados. Yo estoy tratando de encontrar los comentarios en YouTube. No los encuentro. Para los que no están conectados a través de nuestras plataformas digitales y que nos están viendo por la tele, pues igual y también. tan interesados en saber, ¿no? Sí, ayer. Propongo que hablemos de threads. No sé, diga más. Ayer justo lanzó la empresa Meta, que es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que es parte de, que su fundador es Mark Zuckerberg, el que también fundó y creó Facebook. Pues ya se lanzó esta nueva red social que busca hacerle competencia a Twitter. ¿A ustedes les gusta Twitter? ¿Lo usan seguido? ¿No lo usan? ¿Para qué lo usan? Pues yo lo uso para, pues, informarme tal cual, leer artículos, seguir otros medios de comunicación. Estoy buscando. Tiene una inmediatez, es mi opinión, que no tienen otras redes sociales. Por eso creo que va a estar interesante ver qué va a pasar con threads. Pregunta para todos, incluyéndote, Dani. A ver. ¿Cuál es la red social más usada en México? TikTok. ¿Twitter? Tampoco. Facebook. ¿En serio sigue siendo Facebook? Facebook. Sí, puro señor. Facebook hasta ahora es la red social. No, ni Domingo Rutilio. Ni me lo hubiera imaginado, ¿eh? Y el usuario, mil números, tache para ustedes también. No es TikTok. Es Facebook. Es Facebook. ¿Compartir qué? Qué gran sorpresa. No, Marta. Ah, a ver, a ver. Sí, eso no me había dado cuenta. Acá en producción, para ustedes en redes, nos están diciendo que cuando quieres compartir alguna publicación o contenido en threads, la primera opción que te da es compartirlo en Twitter. Entonces, pues quieren llevar todo ese contenido, invadir la red social. ¿Y cuál es la red social preferida? Fue captada la alcaldesa de Chilpancingo allá en Guerrero, en un momento muy comprometedor. Se trata de Norma Hernández, que causó polémica en las redes sociales por desayunar con un líder criminal. ¿Es un narcogobierno? ¿Qué pedí? Gracias, señor. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchito tu palabra clave. La palabra clave, denuncia ciudadana. Justo estábamos buscando acá en el mail de confirmación. Denuncia ciudadana. Muchísimas gracias. No, no es. ¿No es? No. No es. Bueno, ¿lo puedo agarrar? No. ¿Tampoco? No, pues entonces, primera línea. Primera línea. ¿Sí es? Sí es. Estoy buscando justamente eso. Perfecto. Primera línea. Sí es, sí es. Primera línea. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias, ¿eh? Fácil, sencillo, rápido, sin complicaciones. Sin complicaciones. Sin alteraciones. Alteración. Llegó el paquetito que bien pediste hasta el foro de hechos primera línea. ¿Y por qué le traemos esto? ¿Por qué le decimos? Justamente, ¿qué es lo que pasa con estos paquetes? Porque tenemos que contar la historia que se volvió viral en las redes sociales. Ya se le nombra. ¡Los deportes! Con Pablo de Rubens. Aquí andamos. Muy bien, para cerrar con broche de oro. A ver, cerremos bien. ¿Les parece? ¡Ah, bien! Porque resulta ser que la Fórmula 1 dio a... Sabía el de Las Vegas, pero el de Las Vegas todavía... El de Las Vegas que arranca este para el próximo también. Ah, perfecto. Entonces, ahí se mantiene, digamos. Y bueno, ¿eh? No, veas, te digo China. En vez de Rusia, encierran Rusia y empieza China. Bien, bien, bien. No, ahí está, dados. Y ahí es en donde se han metido en algunas complicaciones. Están, pero... Súper salados. Sí, sí. No, y ahora que Messi, se va a Sergio Ramos, no saben qué va a pasar con Kylian Mbappé. Mbappé te iba a mencionar. Pues, por supuesto que va a ser complicado. No es una tarea fácil. Bueno, les reparto entonces... Una limpia para el PSG. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ver qué es lo que termina por pasar. Pero bueno, al final de cuentas, antes de irnos con las rapiditas, ¿qué les parece? Arrancamos este tema con peso pluma. A ver. En área de ayer, el señor se encar... No, yo pensé que no llegaba. Lanza canta, dicen acá, él está... Ay, no sé. ¿Cómo lanza canta, dicen? Intermedio, pues... Ni bien ni mal. Pues es que su nombre y el peso pluma. Pues por eso casi no llega a la pelota. Que va volando. Sí, sí, si lo comparas a los lanzamientos de Uriah, bueno. No, no, nada que hacer. No, no, pero a ver, hemos visto malos lanzamientos que se hacen virales luego en resucitados, pero el señor salió adelante. Bueno, es verdad. Eso es. Bueno, pues así, previo a las rapiditas, ¿no? Claro que sí. Antes de irnos, está solo rápido. Eso, el postillito. Gracias por habernos acompañado este jueves en los Hechos Primera Línea. Los esperamos mañana, mañana viernes. Aquí bien tempranito, como todos los días. Y ustedes, pues, vengan. Bonito día y no se pierdan Hechos A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!